¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! A ver la vuelta de la chica Para sentirme vivo, necesito Y me hagas el amor sin suplicártelo Para sentirme vivo, necesito Un poco más de libertad Voy a echar la rica mi enemigo Y hacerme ver que soy sabido Con permita la vida favorita Y hacerme sentir a través de mi corazón Bajo el sol y por su lado Para sentirme vivo, necesito Que mi corazón siempre vuelve a calmar Y me vuelve a la tranquilidad Para sentirme vivo, necesito Un poco más de alegría Y con mis noches se vuelve a mirar Para sentirme vivo, necesito Que mi corazón siempre vuelve a calmar Y con mis noches se vuelve a mirar Para sentirme vivo, necesito Un poco más de alegría Y con mis noches se vuelve a mirar Y con mis noches se vuelve a calmar Y con mis noches se vuelve a calmar ¡Muchas gracias, gente! ¡Muchas gracias!